Muy bien, bueno, señor José Morales, si nos pudiera decir cómo está actualmente el panorama trillero en el maíz. Las condiciones en cuanto a clima en el desarrollo vegetativo del cultivo del trigo, hemos tenido en las últimas semanas, prácticamente lo que fue de enero, muy pocas horas frío en cuanto a las necesidades que tiene el cultivo. Con respecto a los mejores años o realmente con respecto a lo que se requiere para un buen desarrollo. Precisamente en estos momentos se están desarrollando unas pláticas sobre ese tema y quienes están en el INIFAP nos están comentando precisamente de que las últimas, creo que tres semanas, es cuando se han presentado las horas frío por debajo de lo que normalmente tiene el cultivo. Y pues obviamente eso nos, de alguna manera, nos pone en alerta en el sentido de que de que los rendimientos podrían no ser tan los más adecuados o los más requeridos, por decirlo de alguna manera, al productor de trigo. O sea, es por ello que tenemos que darle un manejo, tal vez, en cuanto al manejo de los riegos, se manejo de fertilización y lo que tenemos que estar cuidando es ello precisamente para tratar de contrarrestar de alguna manera, si se puede decir de esa manera, las faltas de horas frío para el cultivo de trigo. ¿Es inusual lo que se está dando? Lo que pasa es que se mide, ya tiene varios años, que las autoridades que se relacionan con el campo le llevan una, llevamos un conteo, más bien unas estadísticas sobre las horas frío y los estamos relacionando, se relacionan con respecto a los rendimientos promedios que se dan en ese año. Es decir, hay años en los que se cumplen alrededor de, arriba de las 600 horas frío y en las que los rendimientos han sido los más adecuados, los más altos históricos. Entonces, en base a ello, pues estamos viendo que no estamos llegando a las temperaturas que óptimas para el cultivo, ¿no? Por eso tenemos alguna cierta interrogante sobre los posibles rendimientos que se vayan a dar. ¿Cuánta hora frío más o menos se necesita? Según los investigadores, ellos hablan alrededor, creo que alrededor de 600 horas frío, o 550, 650 horas frío, creo que ese es el promedio que más o menos requiere el cultivo de trigo para que dé un buen rendimiento.